Dice, mamá, estoy listo con el burrito. Usted se me estaba diciendo atrás. Tiago, ¿estás listo? Listo. ¿Qué canción vas a cantar? El burrito sabanero. Espérame, que lo vamos a presentar, ¿verdad? Tiago Alánza nos va a cantar el burrito sabanero. Recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a ver, un pedacito. A ver, ¿estás listo, Tiago? Sí. Uno, dos, tres. Con mi burrito sabanero, 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 Bueno, ahí estaba Tiago, que él quería cantar esa canción. ¿Qué haría? Que se lleven los 5.000. ¡Sí! Para mí. No, pero bueno. Gracias, mi amor. Gracias. Y se sabe la otra a la patrulla. Todo, gracias. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Le puso el micrófono, papá. ¡Miren qué! ¡Feliz año nuevo!